TustepecVIP.com Presenta Sobre la gente, como la vieron en esta noche La verdad es que sorprendidos Impactados desde que comenzó Desde que supimos, bueno, que íbamos a venir Y llegamos, vimos la alegría Y la algarabía que la gente tenía Y bueno, esta noche lo demostró con aplausos Con gritos, con baile Hasta con sudor, vaya, nosotros mismos estamos Vaya, sudaditos, pero contentos Felices, gracias por la invitación Bueno, antes que nada se me fue también Pero quiero saber, como se llaman Y que instrumentos tocan, para que la gente Los conozcan más Y pues sepan más de ustedes Claro que sí, miren, desde que lado empezamos con Víctor Víctor Arcos, bajista Jesús León, él es el conguero El que ha dado las percusiones Luego va Sergio, él es el baterista Derek Galás, él es el tecladista Bueno, la chica preciosa Carlita, la vocalista femenina Y su servidor Giovanni Arcos El vocalista masculino Bueno, el grupo Jaleo ¿De dónde es? Cuéntenos más para la gente que no sabe del grupo Jaleo Para que ahora sí se enteren Y dónde los pueden contratar No sé, cuéntenos más ustedes Claro que sí La historia, bueno, viene de hace unos ya añitos atrás Nace la idea de mis tíos realmente De los Giovanni Que ya ellos, bueno, llevan más de 40 años ya en el medio Y la verdad es que necesitaban ellos ya una generación nueva Que los viniera, pues no a suplir, pero sí a reforzar En no dejar ya la era y la época como lo hicieron los Giovanni En su tiempo y no nada más en Jalapa o en Veracruz Ya fue a nivel internacional Fueron a Europa y estuvieron grabando Bueno, ya ustedes saben la historia de los Giovanni Pero bueno, realmente viene de ellos Y le estamos llevando muchísimas ganas Estamos ya terminando nuestro disco Y ya van a escuchar nuestro primer sencillo Que está padrísimo La verdad está increíble Nos pueden contactar en YouTube En nuestro canal de YouTube Que es este Jaleo Jalapa, pegadito Ahí viene una serie de videos Y nuestros contactos directos Para contrataciones o cualquier información Algo que nos quiera agregar La voz femenina del grupo Aquí la chica hermosa que nos acompaña en esta noche Muchas gracias de antemano Les agradecemos el apoyo brindado esta noche La invitación de la Cojalpan Fue muy gratificante ver a la gente Emocionante Ver como bailó con nuestras melodías Y les reiteramos Bueno, el agradecimiento Pero los invitamos a que nos sigan apoyando Que nos escuchen Somos talento 100% jarocho Y les invitamos a que nos sigan escuchando Siguiendo Y muchas gracias Gracias por su apoyo A Tuxtepec A todo, a todo, a todo A todo el municipio Gracias Los esperamos En nuestras participaciones futuras Y gracias por su apoyo Algo aquí que quieran agregar También a nuestros compañeros del grupo Porque también son parte Del grupo Jaleo Pues muchas gracias a la gente que nos recibió Con todos los brazos abiertos Estuvieron muy aplaudadores Y la verdad Nos divertimos mucho Este Pues con toda esta gente Y muchísimas gracias Por todo el cariño Y el recibimiento que nos dieron Gracias Bueno ¿Presentaciones? Claro que sí Bueno Estamos recorriendo prácticamente todo el estado Nos están llamando Bueno De parte de ya los De los nuevos alcaldes Y también de parte de la Junta de Mejora del Gobierno del Estado de Veracruz A un lado de ello Bueno Algunos empresarios Que ya se han interesado En comenzar a llamarnos Para comenzar a hacer ya bailes masivos Y empezar a alternar Como en este caso Con el grupazo Este de aquí a un lado Entonces este Bueno Muchas gracias por la invitación Y estamos a la orden Para cualquier otra Invitación O presentación Lo que necesiten Los teléfonos Creo que sí Miren Son de Jalapa Veracruz Es el 2281920267 Y el 2288264084 Muchas gracias Muchas gracias Pues aquí vemos al muchachón Muy como que Platicador ¿No? Inquieto A ver que nos comente O quiera decir algo Para la cámara Agradecidos Con el apoyo de la gente Súper linda Aquí en Tlacojalpan Y muy emocionados Por la participación De Junior Clan Y poco a poco Vamos a ir desenvolviéndonos Muy bien Con el cariño Y el afecto De toda la gente Que nos apoya En los municipios En los municipios En los municipios Muy contentos Muchas gracias Bueno pues esto fue Un reportaje Para TucepecVIP.com Le agradecemos A toda la gente bonita Principalmente a la presidenta Que nos invitó Y estamos Y seguimos aquí Gracias Jaleo Tienes tu negocio Y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info Arroba TucepecVIP.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tucepec Oaxaca México TucepecVIP.com